Ajá A comer Dame la comida, abuelas, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuelas, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Agua 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 Dame la comida, abuelas, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuelas, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Dame la comida, abuelas, chicharrones, papitas fritas Dame un bistec de cerdo, frijoles negros, comida rica Fríjoles negros, comida rica. Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, fríjoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, fríjoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, fríjoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, fríjoles negros, comida rica. Chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, fríjoles negros, comida rica. Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas. Dame un bistec de cerdo, fríjoles negros, comida rica. Dame un bistec de cerdo, fríjoles negros, comida rica. Ya me uniste de cerdo, frijol y mello, comida rica Sabroso